El segundo hombre más rico del mundo, paseando por nuestro país. Machu Picchu, es uno de los lugares más lindos en los que he estado. Nunca voy a olvidar ese viaje en tren, en donde conocí gente maravillosa. Vi escenarios hermosos y estar en la cima de la montaña, un lugar mágico. Leonardo DiCaprio, estrella de Titanic, quedó fascinado cuando conoció Cusco junto a su entonces pareja, la supermodelo Giselle Bunchen, en el 2003. Lo mismo le pasó a la ganadora del Oscar, Marion Cotillard, quien después de su brillante interpretación encarnando a la cantante francesa Edith Piaf, decidió celebrar su cumpleaños en Machu Picchu y visitó la selva, como se lo contó a Verónica. ¿Tú has ido a Perú, Mariano? Sí. ¿En qué sitios estuviste? Fui a Iquitos. Fui a Iquitos, bueno, en realidad primero estuve en Cusco, en Machu Picchu, para ser exactos, por mi cumpleaños. Luego fui a Iquitos, visité la selva. Fue una de las grandes, de las más grandes experiencias que he tenido. Y de verdad quiero regresar allá. Y si Marion Cotillard disfrutó al máximo en Cusco e Iquitos, el pirata del Caribe más famoso del mundo, Johnny Depp, en Lima, quedó enamorado. Fui de vacaciones, estuvo lindo, fue hermoso y claro, quedé enamorado del Pisco Sour. Y si estos famosos se rindieron ante los encantos naturales del Perú, Juan Luis Guerra lo hizo ante nuestra comida. Juan Luis, ¿qué te evoca el Perú? Tengo que decirte sinceramente que lo primero que me da es un hambre impresionante, porque cada vez que hablo con peruanos, lo primero que le hago saber es que tienen la mejor comida. Otro que le contó a Verónica lo fascinado que está con el país, fue el colombiano Carlos Vives, quien prácticamente se declaró peruano en esta entrevista. Donde voy al Perú me siento en mi casa, me siento en mi tierra, me siento en la historia de nuestros pueblos, lo vivo en directo, me fascina. Estar allá de Arequipa, me gusta Cusco, me gusta Lima. Cariño fraterno que merecía un preciado recuerdo. Y te voy a pedir que te lo pongas para una fotito. Me mataste, me mataste, me joven. ¿Por qué? Los amo, los amo. Mis hijos todos tienen uno en su cuarto. Nos vemos en Perú. Nos vemos en Perú. La mayoría de celebridades ha conocido Cusco o alguna otra ciudad peruana limitados por el tiempo, pero la ganadora del Oscar, Susan Sarandon, le sacó el jugo a un recorrido de ocho días por Lima, Cusco y Puno, gracias a una invitación de Prom Perú en la que Verónica fue su anfitriona. No ha sido fabuloso. Realmente no tenía una idea concreta de lo que iba a encontrar, excepto por las llamas que esperaba ver ocasionalmente. Ha sido maravilloso visitar tantos lugares diferentes, conociendo un poco de cada uno. La actriz recorrió junto a su hijo y unos amigos la fortaleza de Sacsayhuaman, el Valle Sagrado de Urubamba y Machu Picchu. ¡Susan llegó también a la isla de los Uros, Taquile y Suasi, en Puno, donde sus habitantes le enseñaron los secretos de su vida en comunidad y como buena visitante no se perdió de nada. He notado que tú y tus invitados realmente han disfrutado la cocina peruana. Sí, hemos probado de todo. Sesos, chancho, choclo, todo. En realidad hemos comido demasiado, era comer y comer y comer. Hemos tratado de aclimatarnos al cambio por la altura y a pesar de que la digestión se nos hizo difícil, no hemos podido dejar de comer porque todo era delicioso. Susana Sarandon pasó solo un día en Lima y se quedó con ganas de volver. Y no solo eso, sino que ya está difundiendo las maravillas del Perú. ¿Qué te parece Perú como destino turístico? Definitivamente lo recomendaría, pero no sé si solo para venir a quedarse unos cuatro días, yo diría que por lo menos más de una semana para poder percibir el ambiente tan variado. Mira a tu alrededor, todo es simplemente bello. Y déjame decirte que no has visto nada todavía. Es verdad, mira cada pedacito es una maravilla. Me he sentido gratamente sorprendida de ver cuánta importancia se le está dando al ecoturismo, asegurándose de que tantas islas bellas no sean maltratadas a causa del turismo. No creo que sea un fastidio para las personas que están visitando el tener que preocuparse por el medio ambiente. La actriz de Hollywood quedó tan complacida con la comida peruana que dijo que incluiría algunos platos en la carta del bar que tiene en Manhattan. El bar tiene una zona de restaurante con 14 mesas y ambientes privados y camerinos. Me gustaría que sea un destino turístico y hasta podríamos servir comida peruana. Te prometo que te voy a regalar el libro. Perfecto. Y si felices quedaron los que vinieron al Perú, ansiosos se muestran los que añoran conocerlo, como la glamorosa Sarah Jessica Parker, estrella de sexo en la ciudad. Sí, quiero subir por las escalinatas de Machu Picchu, sí. Uno de mis mejores amigos estuvo allí y me mostró unas fotos increíbles. Es uno de los más bellos lugares que he visto. Anthony Hopkins, el recordado Hannibal Lecter del silencio de los inocentes, podría ser también un potencial visitante. Nunca he ido a Perú, pero me gustaría ir, sobre todo a Machu Picchu. Es el nuevo lugar que han encontrado. ¿Cómo se llama? Este es el Perú, señores, lugar hermoso, lleno de gracia y tradición, que aunque suene a letra de canción, es hoy por hoy uno de los principales destinos turísticos del mundo.